Cuando tenemos un animalito en casa, una mascotita, en este caso una codorniz, mira, buscamos donde tenerlos y aquí lo han colocado en una jaula de pájaros, algo que no es lo ideal. Nos enviaron a construir estas bonitas casitas con techitos, con maderita para hacerle bastante abrigadas y por supuesto también mira los recogedores de huevitos, excelente, mira aquí también tenemos un lugar bastante amplio para colocar el agüita, la comida, en el piso ustedes pueden poner una maderita, pueden poner un cartoncito y ahí están, ahora están bastante abrigaditas las codornices, tenemos una, dos, así que ahora estarán protegidas en este tiempo de invierno. ¡Gracias!